Muy buenos días, miércoles 11 de octubre. Le presentamos la información para empezar el día. Ante la acumulación de aguas pluviales en diversas partes de la ciudad, Protección Civil y bomberos de Torreón reforzaron el Plan Municipal de Atención a Lluvias, usando equipos de bombeo y pipas para bajar los pozos de captación, en colonias que se han visto más afectadas por las precipitaciones. Francisco Bardán Ruelas, coordinador de la Comisión Estatal de la Vivienda, puso en marcha dos programas de ayuda a familias de escasos recursos de la región lagunera, el cual consiste en la construcción de cuartos adicionales y el otro en un financiamiento para los asipisos, apoyo que tiene como fin beneficiar a la población. Flor Rentería, coordinadora de servicios educativos en la Laguna de Coahuila, dio conocer que ante las condiciones de lluvia provocó ausentismo y suspensión de actividades en las escuelas de nivel básico. Sin embargo, consideró comprensible que los padres no expongan a los menores a los cambios de clima que se presentan en la región. Ante el inicio de las festividades durante los próximos meses, Elías Rodríguez, consejero de la Asociación de Hoteles en la Laguna de Durango, informó que se espera un panorama favorable para el sector hotelero, así también por los eventos que se tienen programados en la laguna. Según la Comisión Nacional del Agua, pronostica para hoy en la comarca lagunera posibilidad de precipitaciones, mientras que para los próximos se descarta lluvia, con valores mínimos de los 17 y máximos de los 28 grados. Acompáñenos con toda la información en punto de las 8 de la noche por Meganoticias.